Bueno, pues yo creo que ya empezamos. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Parece mentira que hoy vayamos a presentar el carnaval cuando hace dos días estábamos hablando de Navidad, pero esto es así, ya sabéis que en esta ciudad no paramos. Nada, Carmen. Qué divertir, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es que el carnaval lleva un trabajo, como todos sabemos, tremendo y que necesita sus plazos y sus tiempos, así que hacemos un huequecito en la preparación de la Navidad pues también para hacer que se pueda seguir trabajando en el carnaval. No hace falta que os presente a Carmen Sánchez Sánchez, que yo creo que es sobradamente conocida por todos, presidenta de la Federación del Carnaval. Bueno, a quien sí hay que presentar, pero que seguramente también algunos de vosotros recordaréis, algunos de los medios, es a don Cristóbal Aguiló Domínguez, que vuelve a ser el ganador del cartel, o sea, es el ganador del cartel que representará el carnaval este año, y digo vuelve a ser, porque ya en el 2011, me parece recordar que fue, ya en el 2011 el cartel que representó el carnaval de Cartagena también era un trabajo de Cristóbal. El cartel es un cartel optimista, yo lo veo que es en realidad, como podéis ver, se representa a una chica que se ha contagiado totalmente del espíritu carnavalero y se ha dado la calle súper contenta con algunos símbolos de lo que es Cartagena, principalmente coge el submarino peral como mascota, lo saca paseada súper encantada, el submarino veis que tira confeti, o sea, también está metido en el tema del carnaval, lleva, se ha hecho una máscara así un poco con el tema de los pajaritos estos que están en el parque Torres, luego se ha hecho el vestido con la cúpula de aquí del ayuntamiento, luego se ha hecho un bolso con una de las reliquias encontradas en el teatro romano, y lleva de mascota como fetiche al marinero que también le ha puesto una mascarita tal y cualidad. Sobre todo es un cartel optimista, dinámico y muy alegre de color. La verdad que fue muy difícil, pero al final fue por unanimidad, porque lo que vimos fue efectivamente todo lo que iba contando, que habíamos puesto Cartagena entera, perdón, con el carnaval, va disfrazada, y eso es lo que queremos, que Cartagena se disfrace en esos días y que salga a bailar, igual que nosotros vamos a bailar este año, pero además a buen son. Ya lo veréis. Y era porque ahora vamos a presentaros a don Carnal y doña Cuarema, dos personajes importantísimos dentro de nuestro carnaval. Y ellos son Laura Céspedes Martínez, que le vamos a pedir que nos acompañe aquí, y en Manuel Tomás Martínez. Bueno, pues estos nuevos personajes además pertenecen a Ágora. Y yo para mí, y creo que para muchísima gente, para todo el mundo, decir Ágora es ver a la gente bailando y derrochando alegría. Así que yo creo que... Le va a gustar trabajo ser doña Cuarema. Así que Carmen, cuéntanos algo más de... Pues mira, la verdad es que cuando pensamos en don Carnal y doña Cuarema, pues vamos cambiando la imagen de que teníamos doña Cuarema, era persona más seria, y entonces hemos querido meter una persona que sea seria, pero que en el fondo lleve el carnaval. Y que, bueno, que nos dé una pincelada de alegría, que es lo que van a hacer más o menos, no queremos revelar nada, pero va a ser así, va a ser un espectáculo. Y entonces, pues mira que doña Cuarema más guapa tenemos este año. Es una profesora del grupo de baile de coreografía nuestro, que empezó con un poquito de miedo, y mira dónde la tenemos con los primeros premios. Y a un componente de su grupo de ágora. Bueno, pues fue una sorpresa para mí, porque yo iba de camino a Roma, iba a coger un avión, cuando me llamó Carmen, y nada, pues me dio mucha alegría, me hizo mucha ilusión, y nada, esperamos poder estar a la altura, y que disfrutéis todos mucho con nuestro espectáculo. La verdad es que es un reto para nosotros, es una cosa que llevamos muchos años ya trabajando en carnaval, haciendo coreografías, y el hecho ahora de ser personajes de este carnaval, es algo increíble, yo creo.